El nuevo uniforme de la Federación Chilena de Hockey, hoy, lleva el espíritu Mazda. Ese que te alienta a superarte en cada entrenamiento, que te hace sentir vivo en cada jugada, que aviva tu pasión. Y que te inspira a ir más lejos, juntos. Por eso, desde hoy, no solo llevarás un uniforme. Llevarás el espíritu de Mazda en cada juego. Mazda, auspiciador oficial de la Federación Chilena de Hockey.